¿Qué pasa con los vecinos que no creen? Nuestro querido amigo que ya tiene el gas y en unos minutos lo van a poder verificar en la cocina de Américo. ¿Y cómo continúa esto? Y esto continúa con el otro sector del barrio Canal, de Juncala hasta el puente que va a Playas de Oro. Y después cruzamos la cárcano hacia la montaña y hacemos la parte de Las Rosas y la parte de Villa del Río. ¿Para cuándo sería? Eso en breve, este sector de aquí en 20 o 30 días más ya está la finalización del canal. Y a posteriori la obra prácticamente ya está terminada, falta la cañería nada más que va por cárcano, que en eso ya estamos trabajando. Y ya estamos trabajando en el proyecto para el resto de los vecinos del sur en Villa Independencia y Sol y Río. ¿Se puede decir entonces que para el invierno ya todos los vecinos del sur van a poder contar con gas natural? Para este invierno, los de La Rosa, Villa del Río y el canal, sí. El otro sector, el invierno que viene ya van a tener gas todo lo que es Villa Independencia y Sol y Río. ¿Cómo debe hacer la gente que quiera hacer la conexión? Fundamentalmente, lo primero que tienen que hacer es buscar un gasista matriculado que analice la situación de cada propiedad y ese gasista le va a poder decir exactamente cuáles son los trámites que tienen que hacer a posteriori. No, eso sí, el cambio es significativo. No lo noto todavía, lo voy a notar en el invierno, pero sí, la verdad que sí, es una comodidad. ¿Hace mucho tiempo que lo estaban esperando? Y en principio sí, si uno estaba esperando porque se hablaba, uno escucha en los diarios, televisión, siempre se hablaba. Y después hicieron la red y la red estaba hecha, pero el gas no llegaba. Así que fue una sorpresa saber que en estos días ya podemos contar, ya tenemos el gas en la puerta. ¿Hace cuánto que vive? Yo acá estoy viviendo hace 7, 8 años, en Carlos Paz hace 30, que antes vivía en el centro, pero acá hace 7, 8 años que estoy viviendo. No, la verdad que más que una buena noticia es cumplir con un servicio esencial que es el de gas, la red domiciliaria. Esto recordemos siempre de que esto se atrasó mucho, ya deberíamos hace unos años ya estar en estas condiciones, pero hubo sanciones en el Enargas, a la cooperativa integral, todo esto en la gestión anterior. Y hoy la transparencia se maneja el directorio estatal de Carlos Paz Gas, administrando, planificando y utilizando los recursos para ir avanzando en lo que es el servicio en esta zona. Y ya dar esta posibilidad y una situación real de que la proyección ya para el año que viene es continuar a afianzar y continuar esta obra en lo que es Sol y Río y Villa Independencia. Así que este es el camino que hemos entendido como gestión comunitaria. El Intendente Esteban Avilés claramente lo marcó desde el primer día.